¡Hola Guerrero Z! ¡Soy Frank! ¡Y aquí es Charla! ¡Bienvenidos a Legendos Z! El día de hoy, aparte de tener una invitada muy especial que es Charla aquí presente, ¡Voy a reaccionar a mis summons! Porque honestamente no me acuerdo muy bien qué fue todo lo que me salió y así. Entonces, voy a poner el video de los summons que hice, los que me faltaron, justo los 535 que me aventé ya después por Vegeta. Y bueno, pues no estoy muy seguro de qué fue. No me acuerdo muy bien qué fue, así que vamos a verlo y vamos a reaccionar a eso. A ver qué también me fue. Yo picando en la pantalla, ¿verdad? Ok, viene ahí Frank. ¡Ya, estos summons! ¡Ahí está! ¡Pícale bien! ¡Pinche Frank! Ok, 17 solamente. Ok, este summon creo que fue una basura. Chepa la patata. ¡Ajá! ¿Qué más? Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Ok, creo que no estuvo tan mal entonces. No lo sé. Ajá, Gohan. Sabón. Cell. Ok, poco a poco se va notando el M.P.R. ¡Ja, ja, ja! ¿De qué voy pasando a las personas? ¡Caroli! ¡Ah, claro! Porque Caroli sirve mucho. ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! Fidel. ¡Ajá! Android 17, claro. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! Y el bardo que me persigue ahora constantemente. Por supuesto que sí. Ese bardo que ya lo tengo con tres caminos. ¡The fuck! Ok, siguiente summon. Ok, un super combo. ¡Ay, está en dorado! ¡Nice! ¡Ay! ¡Adiós! Bueno, se fue a echarla. ¡Estoy en dorado y dijo Warida! Bien ahí. ¿Se fusionan? Bueno, normalmente no se me fusionan en... En... Super Saiyan Dios. Blue. O sea, Super Saiyan Dios, Super Saiyan. Entonces, bueno. Pero no me acuerdo exactamente que me salió aquí. ¡Ay, claro! El 17. Ese 17 que ya... Ya está Rainbow. Ya me sobra uno. Ya vendí uno. Uno me sobra porque me salió en tickets. Entonces no lo pude vender. SRs. ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! Maldito 17. No hubo cambio de pantalla. Y... Ese Vegeta Super Saiyan 3, claro que sí. Mi desesperación poco a poco. Ha ido en aumento. Como se pueden dar cuenta. Venía Whis, pero Whis... Whis no hizo nada, ¿o sí? ¿Perseguin? No. Uno. Dos. Whis decidió no participar en este summon. Muchas gracias, Whis. Ajá. Ok, cada vez más rápido porque... Maldito sea. No me salía nada. Sí, no. Este summon fue una basura. Y Picoro. Ese Picoro. ¿Va es gratis? ¿Va es gratis? Ay, qué mala combinación. En Rainbow ahí. Me gusta como suena el... Pring, pring, pring. Super Saiyan 2. ¡Chale! No, así que mal me fue ahí. No, 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 no. O sea, quitando el 17, ¿no? Y... Y... Y pues así, pero pues... ¡Chale, oigan! Bueno, son como mis hombros normales, ¿no? No hay nada. Ja, 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 ja. Por ahí no fue tan mal después, pero... Ah, no, claro, ese Gohan. Ajá, ajá. Todavía tenía para tres... Bueno, para seis. Seis multis más. Entonces ahí agarré y le piqué. Ja, 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 ja. Como mil veces. Ja, 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 ja. No sé para qué hacía esa cosa, pero ok. ¿Venía Vegeta y se fusionó o no? No, no se fusionaron. ¿Vegeta llegó para nada? ¿Vegeta no llegó para nada? Gracias. Ajá. Ajá. Ok. ¿Qué pasó? Ay, no puede ser esta suerte mía. ¿Qué pasa aquí? Wow. Neta wow. Chale. Ah, claro, no va a Shenron. Otro. Otro de esos. Vamos a ver. ¿Qué más sale? ¿Qué más sale? Ah, viene Wiz que también decide no hacer nada nunca. Ajá, ajá. Wiz no va a hacer nada en este video, ¿eh, muchachos? Así que aunque lo vean, se les despoilé de una vez. Wiz no hace nada. Ja, 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 ja. La velocidad. Ah, el odio. El odio. Que no me sale nada chingón. Android 18. Ajá. 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 El super campechano. Ajá. 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 Creo que por ahí había ruptura de pantalla. Ruptura de pantalla. Tiene que haber ruptura de pantalla, ¿no? Claro, ahí, una ¿No hubo dos? Sí, sí hubo dos, ok Nice ¿Aquí qué sale? ¿Aquí es algo bueno entonces? ¡Ah, otro cel! Ese cel, ¿cómo me estaba persiguiendo en este aniversario? Dios mío Ese fue el segundo camino para el cel No hubo cambio de pantalla Yo esperaba mi cambio de pantalla, pero no No sucedió Nomás no pasó Y ese Trunks Bueno, caminito, ¿no? Ese fue un caminito para ese Trunks Va el gratis El gratis, que no me acuerdo bien Bien, bien, qué show Viene Vegeta No se fusionan, ¿verdad? Vegeta no queriendo, no queriendo chambear Vegeta decide no chambear aquí Ajá, ajá No, no No, 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 no Nada 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 Goku que ahorita ya no me sirve de nada La full rainbow ya ¿Cómo me salgo? ¿Y luego qué más? ¿Por qué me tardé tanto? Me quedan todavía Anda, ándale Frank Ándale Frank ¿Qué estás esperando? Deja platicar con nosotros Deja de platicar con nosotros Ok, creo que ahí está Ahí estoy, ahí estoy Ya Ya me decidí a seguirle Pésimo trío No mames No pude Güey, qué pedo con mis summons Neta Super Saiyan 2 nada más Las animaciones en este En este En estos summons no se ven Qué pedo Chale Ajá Otra vez ese güey No, no No sé Eso sí No bueno Super Saiyan 2 otra vez Super Saiyan 2 otra vez Neta Estoy sorprendido Qué malos summons No me acuerdo que me había ido tan mal No me acuerdo que me había ido mal No tan mal Ajá Goten No 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 Ajá No bueno Yamcha y Goten Dios mío O sea, fueron 150 summons Así Bye, bye Basura total 150 que nada Es de Picoro Que fue X, ¿no? Ah, bueno Ese Trunks sirve Está chido ese Trunks Pero Pero chale Ese Trunks está en pool Me venía Vegeta Y tampoco se fusiona No bueno Ay, no Qué horror Super Saiyan 3 ¿Super Saiyan 3 era? No Super Saiyan 3 nada más Ah, ok Qué feo Qué feo Qué feo No bueno No No bueno No bueno Qué fraque Ya no me sirve Qué horror Y aparte De eso no la podía vender Porque me salió en En tickets Si no mal recuerdo Mi siguiente movimiento Fue ir por los tickets Claro La equivocación ¿Verdad? De ahí van No sé qué se acaba de fue Ah, ok Bueno Por fin un combo Y en dorado Fusión Bellito Ajá, ajá Este fue un buen Este fue un buen summon Ya después de todo Lo horrible que fueron Los otros Este fue un buen summon Ajá Creo Creo Que aquí fue un LR Creo Fíjense La velocidad Con la que estoy Haciendo los summons De No sé qué va a pasar Por favor Sal Vegeta Así de Por favor Por favor Vegeta Sal ya Y no sale Vegeta Ja, 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 ja Coro 17 Ahí está Ok Este fue el primer El primer Goku y Vegeta Ángel Que me salieron Ok Este Este estuvo chido Porque fue nuevo Fue nuevo LR Y para hacer de tickets Pues bueno Nada mal Obviamente no era el Vegeta Que quería Obviamente no Pero bueno Y luego Ah, y otra vez Que me fue mejor En los tickets Que en Las otras 300 piedras Qué onda Warida Y Tenshinhan Con Chavos Ok Y ruptura de pantalla Wow Nomás una Pero bueno Something Something Y luego ¿Qué me sale aquí? ¿Qué fue? Ay, mi maldito cambio de pantalla Ah, otro 17 Qué horror Ese ya Creo que ese Ya el Rainbow O ese no me servía O ese no lo puedo vender Porque pues me salió Y ese Goku Que tampoco no No jala Pero bueno Sí es cierto Qué feo Qué feo Qué horrors Supersión 2 Supersión 3 No No Estos tickets ya están Creo que igual Que todo lo demás Igual de feo Ajá 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 Es igual de mal Ajá Ajá El horror El horror El horror total Transfísico No, 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 no Y ahí estaba yo dudoso De qué iba a hacer yo Con mi vida Y qué iba a suceder Decidí Más tickets Diré Más piedras Y Pésima combinación Ajá 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 Y yo tirándole ¿Por qué no? Los Super Saiyan 2 Dios mío Qué 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 Horror Esto Sufro nomás De volver a ver Mis summons Neta Sufro de ver Mis summons Nuevamente O sea Sí, bueno No sé leer No, pero pues Tampoco es como que Todo lo demás Fue maravilloso Ajá Ajá Que también se vendió Y me faltaba uno Para el multi Ajá Y creo que ahí Tomé una decisión Bien fuerte Si no mal recuerdo Ahí estaba muy dudoso Muy dudoso De qué tenía que hacer Y ahí dejé de grabar Jejeje ¿Por qué muchachos? ¿Por qué dejé de grabar? Muy sencillo Porque tomé una decisión Muy, muy, muy Intensa De ballenear Entonces El video de los siguientes De los siguientes summons Después de ballenear Será otro día Entonces Yo espero Hay disfrutado De estos summons Que En general Para la cantidad de piedras Creo que fue una basura Digan ustedes ¿Cuántos summons han gastado? ¿Cuántas piedras han gastado? ¿Cuántos personajes Les han salido? Si les ha salido Como un güey Que me mandó Que le salieron Tres Goku Ultra Instintos Nuevos Y un Goku Super Saiyan 4LR En el mismo summon Pues ¿Qué chingada? Déganmelo acá abajo En los comentarios Chicos Si les gustó el video Denle like Suscribanse al canal Comenten y compartan Y díganme Todo, todo, todo Todo lo que les ha salido En los summons Cuídense mucho Y nunca muchachos Dejen de levantar sus manos Para darles energía A Goku Adiós